Hola, que el Señor les bendiga. Quiero decirte lo que dice Juan, capítulo 9, del 1 al 3. Jesús se acerca a un hombre que estaba ciego de nacimiento y los discípulos preguntan, Maestro, ¿quién fue que pecó? ¿Él o sus padres para que haya nacido ciego? A lo que Jesús le hace una respuesta bien interesante y es la razón por la que muchas veces nosotros como que entramos en una desesperación, en ansiedad, cuando nosotros no entendemos por qué están sucediendo las cosas y terminamos muchas veces culpándonos de lo que está pasando. Precisamente un año difícil en la que mucha gente se siente culpable quizás de la partida de algún familiar, se siente culpable quizás de la situación económica que está pasando. Jesús tiene una respuesta bien interesante para todos ustedes. Juan, capítulo 9, versículo 3, Jesús dice, La culpa no la tiene Él ni tampoco sus padres. Esto está sucediendo para que las obras de Dios se manifiesten. Y hoy quiero entregarte este versículo también a ti. No es quién hizo algo malo, quién es el culpable. Lo que Dios quiere es que las obras de Él se manifiesten en ti. Antes de preguntar, ¿quién es el culpable? Mejor di, Señor, ¿cuáles son las obras que tú quieres manifestar en mí en el día de hoy?